A la sombra tutelar de las banderas viteriosas de la cruzada, con fidelidad y inquebrantable a los caídos, defenderemos esta paz que disfrutamos, y estad seguros que mientras el Señor nos conceda vida, la seguiremos empleando en el servicio de Dios y en la grandeza de la paz. Una pregunta que Franco ponía a los senadores americanos, a los políticos americanos que venían a hablarle de Vietnam y de que había que hacer algo más allí, les ponía una pregunta que me parecía de pega, y muy gallega. Dígame usted, ¿Hochimín era más comunista que nacionalista o más nacionalista que comunista? Ellos no sabían nunca qué contestar y se volvían. ¡Pues caramba, este hombre nos ha metido aquí en un problema! Pero claro, eso es un manejo de ver las cosas. En julio del año 1965, ante el Caribe que estaba tomando la guerra del Vietnam, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, envió diversas cartas a varios jefes de Estado occidentales. El embajador norteamericano entregó personalmente a Francisco Franco la correspondiente carta, en la que personalmente le daba cuenta de sus proyectos y le reclamaba algún tipo de ayuda mayor por parte de España. Recuerden que España la única ayuda que había prestado en esta guerra era ceder las bases, las bases que por otra parte eran norteamericanas, con lo cual tampoco era ninguna cesión. Estas bases eran norteamericanas y ustedes las usan para lo que quieran. Y ahí se había terminado la ayuda, por lo tanto el presidente norteamericano le envió una carta diciendo que la mande a los mayores, incluso sin llegar a descartar la colaboración militar en esta guerra. Era lógico, de alguna manera, Estados Unidos contaba ya con la ayuda de Francia, contaba con la ayuda de Inglaterra, de Alemania, que prácticamente entre los países occidentales el único país que quedaba sin mandar tropas a esa guerra era España. Claro, por otra parte España no pertenecía a la OTAN, eso es cierto, en aquellos años España no pertenecía a Portugal, sí, pero España no. Bien, pues lógicamente era de esperar esa carta. Bien, Franco recibe la carta y a vuelta de correo le contesta con una carta escrita por su puño y letra. La carta que le envía Franco al presidente Johnson, la verdad es que no tiene desperdicio. Está firmada el día 18 de agosto del año 1965 y como digo no tiene absolutamente desperdicio. Es una carta que si se la diéramos ahora mismo a leer a alguien sin decirle quién la escribió y quitando la referencia de la fecha y quitando la referencia de la guerra de Vietnam, incluyendo en ella, por ejemplo, no sé, la guerra de Irak, que también está pasada, o una guerra reciente, cualquier guerra reciente, ¿no? La de Libia, la participación en Afganistán, por ejemplo. Si esa carta se la leyéramos a alguien, pensaría que era una locura haber enviado esa carta, nada menos que a un presidente de los Estados Unidos, diciéndole las cosas que Franco le decía. Y la atribuiría, naturalmente, jamás en ningún caso a Franco, porque nadie se le puede pasar por la cabeza que Franco escribió una carta así a un presidente de los Estados Unidos. La atribuiría, pues no sé, pues probablemente a alguien como Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, de Podemos, es que la carta es tremenda. Franco empieza en esta carta dirigiéndose al presidente norteamericano de una manera efectiva, le dice mi querido presidente Johnson, y hace, inicia la carta con un primer párrafo de tipo protocolario, ¿no? Que le agradece sinceramente el enjuiciamiento que le ha hecho saber sobre la situación que se vive en el Vietnam del Sur y los esfuerzos políticos y diplomáticos que, paralelamente a los esfuerzos militares, los Estados Unidos vienen desarrollando para abrir paso a un arreglo pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Es el primer párrafo. Pero ojo, ahora bien lo bueno. En el siguiente párrafo de Franco ya se permite el lujo de darle consejo y de decirle claramente que no se meta en esa guerra, que los Estados Unidos no se meta en esa guerra porque la van a perder. Le dice mi experiencia militar y política me permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en que os veis empeñados. La guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores. Le dice que incluso que las más potentes armas pierden su eficacia ante la atomización de los objetivos. Claro, los francos sabían bastante sobre la guerra de guerrillas. De hecho, la guerra de guerrillas la invitamos los españoles. Y continúa diciéndole que las comunicaciones se poseen en precario y su custodia, la custodia de, digamos, de los puntos que se hayan tomado exigen, cuantiosas fuerzas. Y luego le indica, con las armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. La guerra en la jungla constituye una aventura sin límites. Como le dice, por otra parte, aunque reconociendo la insolayable cuestión de prestigio que el empeño pueda presentar para vuestro país. Encima, para que con recochineo, ¿no? No se puede presidir de pensar, de pesar, perdón, las consecuencias inmediatas del conflicto. Dice, cuanto más se prolongue la guerra, más se empujará al Vietnam a ser presa fácil del imperialismo chino. Y dice que, aun suponiendo que los Estados Unidos pueden llegar a quebrantar la fuerza del Vietcón, le subsistirá mucho tiempo la acción larvada de las guerrillas, que impondrán la ocupación prolongada del país, en que siempre ellos, los norteamericanos, serán extranjeros. Los resultados, le dice además, como veis, no parecen estar en relación con los sacrificios. Como le está diciendo, realmente, no te metas, que vas a perder. Pero es que aquí viene, ahora viene, por angusto, un plazo fuerte que nadie creería. Es decir, que sí. Repito que sí, es que si alguien se le lee esta carta y no se le dice el nombre del autor, pensaría que, desde luego, jamás había sido explica por franco. Le dice, la subversión en el Vietnam, aunque a primera vista se presente como un problema militar, constituye, a mi juicio, un endoproblema político. Está incluido en el destino de los pueblos nuevos. Claro, recordemos que Vietnam, quinto China, era un pueblo que acababa de tomar su independencia. No es fácil a Occidente comprender la entraña y la raíz de sus cuestiones. Le dice además que su lucha por la independencia ha estimulado sus sentimientos nacionalistas, la de estos pueblos de Vietnam, concretamente Vietnam. Le dice que la falta de intereses que conservar y su estado de pobreza les empuja hacia el socialcomunismo. Total, es absoluto. Es decir, Franco está diciendo, ojo, que es que estos señores van hacia el comunismo, pero es que es lógico, son muy pobres. No tienen nada que perder, no tienen nada de conservar. Y total, lo único que pueden perder es su hambre. Es que prácticamente le está diciendo, es que las faras son que creo que eran de mal. Pero la cosa continúa, ¿eh? Dice, les empuja hacia el comunismo, hacia el socialcomunismo, que dice Franco, que les ofrece mayores posibilidades y esperanzas que el sistema liberal patrocinado por Occidente. Es que el comunismo les ofrece mayores posibilidades y mayores esperanzas que el sistema que usted les quiere imponer. El sistema capitalista liberal. Desengáñese. No tiene usted nada que ofrecerles, nada más que bombas. Y además le dice que ese sistema liberal patrocinado por Occidente, encima les recuerda la gran humillación que sufrieron por el colonialismo. Son palabras de Franco, no de Pablo Iglesias. Dice, los países se inclinan en general hacia el comunismo, porque, aparte de su poder de captación, el comunismo es el único camino eficaz que se les deja. Creo que aquí hace también referencias a Cuba. Hay unos vídeos en este canal en los que se ve claramente las posiciones que Franco adopta con respecto a Pidel Castro. Le dice que el comunismo es el único camino eficaz que se les deja a esos pueblos. Le dice que el juego de las ayudas comunistas rusa y china viene siendo para ellos una cuestión de oportunidad y de provecho. Es que es preciso no perder de vista estos hechos. Las cosas son como son, y no como nosotros quisiéramos que fueran. Se necesita trabajar con las realidades del mundo nuevo y no con quimeras. Incluso le habla de Rusia, de la Unión Soviética. No es Rusia una realidad con la que ha habido que contar. Es una carta atrevidísima. Le dice, ¿no estaremos en esta hora sacrificando el futuro a aparentes imperativos del presente? Finaliza este parrafo diciéndole, a mi juicio, hay que ayudar a estos pueblos a encontrar su camino político. Lo mismo que nosotros ya hemos encontrado el nuestro. Ante estos hechos nuevos no es posible sostener la rígidez de las viejas posiciones. Una cosa es lo que puedan acordar las grandes naciones en Ginebra. Lo que hoy diríamos las Naciones Unidas, ¿no? Una cosa es lo que apruebe la ONU. Y otra, el que tales decisiones agraden a los pueblos y se conformen con ellas. No es un discurso de Che Guevara, es franco. Dice, es difícil de defender en el futuro y entre los ojos del mundo esa división artificial de los países que si fue conveniente de momento dejará de ser siempre abierta a una aspiración a la unidad. Esto se refiere a Corea y se refiere a Vietnam. Dice, comprendo que el problema es muy complejo y que está presidido por el interés norteamericano de defender las naciones del sudeste asiático de la amenaza comunista. Pero siendo esta de carácter eminentemente político, no es sólo por la fuerza de las armas como esta amenaza puede desaparecer. Es decir, tirándoles bombas no vas a convencerles de que no quieran ser comunistas. Que el comunismo, como le dicen los párrafos de antes, les ofrece mayores esperanzas a estos pueblos y mayores posibilidades que tu sistema liberal, y que tú les quieres imponer. Al observar cómo hacemos los sucesos desde esta área europea, cabe que nos equivoquemos. Guardamos sin embargo la esperanza de que todo pueda solucionarse, ya que en el fondo los principales actores aspiran a lo mismo. Los Estados Unidos a que el comunismo chino no invada los territorios del sudeste asiático y los estados del sudeste asiático a mantener a China lo más alejada de sus fronteras. Rusia a su vez a que su futura rival China no se extienda y crezca. O sea, el franco sabía perfectamente, era un hombre, era un gran estadista. Y le dice, Ho Chi Minh, por su parte, a unir el Vietnam en un estado fuerte y a que China no lo aflorma. No conozco a Ho Chi Minh, pero por su historia y sus empeños por expulsar a los japoneses primero, a los chinos después y a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota, al que no puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país. Y dejando a un lado su reconocido carácter de duro adversario, subrayemos esta frase final. Ho Chi Minh podría, sin duda, ser el hombre de esta hora, el que Vietnam necesita. O sea, es que le está diciendo, no, es que no te voy a ayudar, porque en el fondo yo pienso que te estás equivocando. Primero, porque vas a perder la guerra. Segundo, porque con bombas no vas a convencerles de que no quieran ser comunistas los vietnamitas, porque no les dejas otro camino. Y segundo, es que Ho Chi Minh probablemente sea un gran nacionalista y probablemente Ho Chi Minh sea el hombre que Vietnam en estos momentos necesita. Luego, entonces, ¿cómo te voy a ayudarlo a ti? A derribar a Ho Chi Minh si yo, en el fondo, estoy de acuerdo con Ho Chi Minh. Vamos, más claro, el agua. Dice, en este interés superior de salvar al pueblo vietnamita y a los pueblos del sudeste asiático, creo que vale la pena que todos sacrifiquemos algo. Es decir, señores norteamericanos, no vayáis siempre tan prepotentes por la vida. Dejen dar ver desde el mundo, que a lo mejor os haría falta un poco de humildad. Es que, es tremenda la carta. Bueno, voy a terminar con el párrafo final, ¿no? He deseado, mi querido presidente, haceros estas reflexiones confidenciales en el lenguaje directo de la amistad. Aunque sé que muchas están en vuestro ánimo, les pongo lealmente mi juicio con el propósito de ayudar al mejor servicio de la paz y del futuro de los pueblos asiáticos. Su buen amigo, Francisco Franco, jefe del Estado español. Es que, es tremendo, es tremendo. Pero, ningún presidente de gobierno de los que tenemos hoy día se atrevería a decirle a un presidente de Estados Unidos una cosa así. Y además, cantándole a las 40, diciéndole su idea, diciéndole además que probablemente esté equivocado y que no le va a ayudar. Sí es cierto que luego, al final, las presiones norteamericanas fueron tan fuertes que España claudicó a hacer una pequeña ayuda, una pequeña ayuda que fue una ayuda sanitaria. Y envió, creo que fueron 9 o 10 médicos militares a colaborar en un hospital de campaña que había ahí en Vierna. Es decir, la ayuda fue nula, militarmente nula. Mandó 8 o 10 médicos que además se habían reclutado voluntariamente. Es decir, abrieron para que se reclutaran y encontraron 7, 8, 9, 10 personas nomás que los mandaron en un avión a Vierna y estuvieron allí en un hospital. Haciendo labores puras y exclusivamente sanitarias. Ahí se terminó la ayuda que dio Franco al presidente de Estados Unidos. Esto ocurrió en el año 1965. El 16 de diciembre, en este documento, fue el Secretario de Estado el que premió a Franco para que con urgencia enviase a médicos españoles a una provincia, de la provincia de Goukong, en el delta de Mekong, a 45 kilómetros al sur de Segón y a unos 7 kilómetros de las playas del mar de China. Ahí terminó todo. Y esta es la carta, me parece interesante. Si queréis volver a leerla, podéis encontrarla en internet. Nada más que tenéis que poner opinión de Franco sobre guerra del Viernan, en Google, por ejemplo. O la carta que envía Franco al presidente Johnson. Se puede encontrar de mis maneras, está publicada en muchos sitios. Yo directamente la encontré. En el primer lugar que la encontré fue la Fundación Nacional Tomático Franco. Dígame usted, ¿Hu Chimín era más comunista que nacionalista? ¿O más nacionalista que comunista? ¿Hu Chimín era más comunista?